Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a recomendar una excelente extensión que me acabo de encontrar llamada Black Box. Esta extensión simplemente nos permite copiar el texto de una imagen o el texto que aparezca en algún video que estemos visualizando o reproduciendo en nuestro navegador. Esta extensión está disponible para cualquier navegador basado en Chromium, ya sea Google Chrome, Microsoft Edge basado en Chrome o cualquiera de la gran variedad de navegadores que existen. Antes de pasar a enseñarles cómo funciona la extensión, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, compartan, activan la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y bueno, vamos a empezar. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes se la puedan instalar fácilmente. Una vez que entren simplemente le damos a agregar a Chrome, le damos a agregar extensión y se nos va a habilitar este pequeño recuadro con una B de Black Box. Y listo, ya tenemos todo listo para empezar. La primera vez que le den clic, porque tenemos que dar clic al botoncito para habilitar las funciones de la extensión, posiblemente les pida que se registren en su página, ya sea se pueden loguear con la cuenta de Google o pueden poner un correo y una contraseña para loguearse. Entonces, una vez que lo hagan ya tendrán todo listo para empezar a copiar el texto de sus imágenes favoritas. Una vez que ya tenemos alguna imagen, aquí la voy a recargar nada más para que no haya ningún problema, simplemente le damos clic al icono de la extensión, se va a habilitar este pequeño recuadro azul y se nos va a habilitar una crucecita para seleccionar. Seleccionamos el texto que queremos y listo, ya está hecha la magia. Nos vamos a un editor de texto, en este caso yo aquí tengo Word abierto y damos CTRL V o clic derecho y pegar para poder pegar el texto que hemos copiado. Tiene de pronto algunas fallitas, por ejemplo ahí puso Chave en vez de IHAB, pero bueno ya son cuestiones que podemos ir corrigiendo. La mayoría de las veces no tiene ningún problema, aquí fallo tantito, pero bueno la verdad es que si por alguna necesidad nos da felogerita copiar alguno de los textos de alguna imagen, la verdad es que nos viene de perlas y ya cambiar alguno que otro carácter pues es lo de menos. Entonces por ejemplo acá voy a poner alguna otra imagen y dice el problema es que tú eres la solución. Lo mismo, damos clic en la extensión, seleccionamos el texto que queremos copiar y listo. Nos vamos aquí a nuestro editor de texto, nuestro blog de notas y básicamente se pega el texto mágicamente. La verdad es que la extensión funciona muy bien e incluso funciona bien con imágenes que tienen algún fondo que no está muy claro, por ejemplo. Entonces son una extensión que funciona bastante bien. Entonces déjenme ver si aquí puedo hacer la imagen un poquito más grande para que la pueda copiar mejor. Vamos aquí donde se me fue la imagen. Bueno, a ver, vamos a copiar esta por ejemplo. Clic en la extensión, seleccionamos el texto que queremos, nos vamos a nuestro navegador. Aquí voy a guardar esto. Lo lo ve y como pueden ver lo copia casi a la perfección. La paz comienza con una sonrisa y aquí la paz comienza con una sonrisa. Hay unos caracteres ahí que se le fueron un poquito, pero la verdad es que nos puede sacar de algún apuro. Aquí estaba la imagen que yo quería mirar. Dice no dejes que se muera el sol sin que haya muerto tus rencores. Vamos a borrar esto y control V. No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. La verdad es que funciona muy bien la extensión incluso con videos, con frases en videos. Porque básicamente, pues, la pausa es como si fuera una imagen, ¿no? Una imagen estática. Entonces funciona similar. Yo quiero copiar esta frase. Y lo mismo, el modo en el que la gente trata es su karma. Mientras que como reaccionan es el tuyo. Entonces borramos esto, control V. Y listo, tenemos el texto copiado. Le digo que la gran mayoría de las veces lo pega exactamente igual. Hay veces que pegará algún carácter de más, algún carácter de menos. Pero bueno, no sé. Déjenme ver algún otro video que tenga, no un fondo negro. Por ejemplo, esta. A ver. Vamos a... Aquí. Ok. Copiamos aquí el texto que queremos copiar. Dice, la gente inteligente no se ofende, ellos sacan conclusiones. Vamos acá, control V. Y listo, la gente inteligente no se ofende, ellos sacan conclusiones. Simplemente lo acomodamos. Le damos el formato que queremos. Y listo, ya lo tenemos preparado. Entonces, básicamente eso sería todo. Como pueden ver, la extensión funciona muy, muy bien. A mí la verdad es que se va a volver alguna de las extensiones imprescindibles que tengo en mi navegador. Y bueno, como les digo, les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes lo puedan instalar muy fácilmente. Ya saben, déjenme sus comentarios si tienen alguna duda, algún problema. Voy a tratar de solucionárselos. Y espero que les sirvan y espero que les gusten este tipo de videos con este tipo de recomendaciones. Y bueno, no me queda más que volverles a pedir, por favor, que se suscriban al canal. Den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.